Música Hemos aprovechado hablar con el canciller de México sobre cuál es la postura de México México no los va a dejar pasar nosotros vamos lógicamente por el CA4 tenemos facilidad de migración entre Guatemala, Honduras y El Salvador si vamos a ser muy restrictivos con el tema de los niños porque dentro de eso si nos permite a que los niños tengan que venir plenamente identificados y no haya gente que esté transportando niños que sean de otros si vamos a ser muy restrictivos con los niños con los adultos no podemos ser iguales pero les vamos a hacer del conocimiento que se van a topar con un muro en la frontera que no los va a dejar pasar que México nos acaba de informar que no van a dejar pasarlos los van a retener ahí nosotros vamos a cumplir con informárselos que van a pasar vamos a protegerlos en el transcurso en lo que humanamente podamos vamos a habilitar las acciones de gobierno para darles la protección que requieren como seres humanos pero nuestro deber es controlar el tema de los niños principalmente y hacerles del conocimiento que no van a pasar que hasta ahí se van a quedar